Hoy es un día especial para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras. No voy a hablar de historia, lo habló José Luis en su alocución, y creo que todos sabemos lo que ha significado a lo largo de la historia de nuestro país, lo que fue la conquista de los derechos, principalmente de los derechos de los trabajadores, que a lo largo del tiempo, y aún en la actualidad, hay que estar permanentemente en lucha, con una actitud responsable, pero sin bajar los brazos para conseguir los derechos que se merecen cada uno de los trabajadores. Yo en este día quiero venirme un poquito más al pasado reciente, y hacer un agradecimiento de corazón. Un agradecimiento profundo por todos los trabajadores, por todas las trabajadoras que durante la pandemia le pusieron el cuerpo. Hubo muchas de las actividades que se declararon esenciales, y eso hizo de que trabajadores de diferentes sectores estuvieran ante un virus desconocido, trabajando y haciendo que funcionara nuestro país, nuestra provincia y nuestra querida Necochea, mientras se intentaba fortalecer el sistema de salud y ver cómo hacíamos para cuidar a cada uno de los vecinos en un contexto tan difícil como fue la pandemia mundial. Un agradecimiento de corazón a cada uno de ellos, porque se jugó mucho más que lo que tiene que ver con su trabajo diario. Pusieron el cuerpo, pusieron hasta su vida, y muchos de estos trabajadores y trabajadoras hoy no están, así que pido un fuerte aplauso en homenaje a cada uno de ellos. También, déjenme agradecer, yo soy una persona que estoy convencido de que los lugares que nos tocó ocupar, en este caso al frente de una municipalidad, pero también podría ser el ejemplo para otra institución, para otra empresa. No hay forma de que se salga adelante, de que se puedan lograr los objetivos, si no se hace en conjunto con los trabajadores. Uno puede armar el mejor equipo de gobierno, que pongan todo el esfuerzo, el compromiso, la idoneidad, para levantar una ciudad, pero sin el esfuerzo y el compromiso de los trabajadores, es absolutamente imposible. Así que también, un agradecimiento en estos casi tres años y medio, muy especial a todas las trabajadoras y trabajadores del Estado Municipal, por haber puesto el cuerpo, y porque ellos también son parte de los avances que estamos teniendo en nuestra ciudad. Y también a todos los trabajadores y trabajadoras de los diferentes sectores, porque una ciudad se construye produciendo, trabajando, y en ese sentido creo que es trascendental la función que tienen. Todos sabemos de lo que significa, como decía recién Guillermo, la palabra trabajo, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la posibilidad de cada uno de nosotros de desarrollarnos como seres humanos, de tener un proyecto de vida, de darle educación a nuestros hijos. Y creo que esto es muy importante, que pensemos y que recuperemos también la cultura del trabajo. Yo vengo de una familia de trabajadores y siempre escuchaba a mi padre y a mi madre, que también es una gran trabajadora, que hoy con 73 años sigue trabajando de manera incansable, a inculcarnos la importancia de poder estudiar y también de poder trabajar. Esa posibilidad que hace que nos formen valores, en principios, es la que hoy tenemos como objetivo desde el Estado Municipal, de brindar oportunidades, de generar las condiciones para que haya más inversiones que generen trabajo genuino, para que tengamos la posibilidad a través de la educación, una palabra que en tiempos de crisis poco se habla, muchas veces nos toca hablar de la economía, de la inflación, de si el país crece o no crece, pero pocas veces hay tiempo para hablar de algo que es la base del desarrollo de cualquier país, de cualquier comunidad, que tiene que ver con fortalecer la educación, para que nuestros chicos, para que nuestros jóvenes, en un contexto cada vez más difícil de poder acceder al mercado laboral, de poder desarrollarse como emprendedores o el día de mañana como profesionales, creo que esa es la clave que tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos. Son de las políticas que no son de corto plazo, son de las políticas que tienen que ver con el mediano y el largo plazo, pero que debemos exigirle a cada uno de los dirigentes que tienen la responsabilidad de que necesitamos que nuestros chicos tengan más educación, más oportunidades, porque esa es la clave para salir adelante. También ustedes lo saben que siempre es importante, como trabajador, estar capacitándose, estar al día en un contexto cada vez más difícil de lo laboral. Ese será y es el desafío nuestro de abrir las puertas a cada emprendedor que quiera desarrollar su emprendimiento, de acompañar a las pequeñas y medianas empresas que comienzan a generar pequeños puestos de trabajo, también generar las condiciones para que haya las inversiones suficientes y los servicios que necesitamos en nuestra ciudad para la erradicación de empresas. Déjenme decirles que en breve se hará un anuncio muy importante de la erradicación en nuestra comunidad, de una industria que viene a erradicarse porque ve una oportunidad en nuestro distrito, porque ve que hay seguridad jurídica, porque ve que hay un municipio que avanza hacia adelante y que no pone ningún tipo de palos en la rueda, sino que al contrario, estamos abiertos para que ello genere muchos puestos de trabajo, para que genere valor agregado a nuestra producción primaria. Es cierto esto que manifestaban anteriormente que tenemos que estar siempre atentos y alertas en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo donde cada vez los desafíos son mayores. Déjenme decirles que la economía nunca es libre. Nunca. O la economía la maneja el Estado en beneficio del pueblo argentino y generando las condiciones para que haya cada vez más trabajo o la manejan las grandes corporaciones en beneficio de ellos mismos. creo que es ahí donde se tiene que articular entre lo público y lo privado para que no nos vayamos de un extremo al otro con todos los peligros que eso genera. Así que por último déjenme decirles que mi despacho, el de mis funcionarios y el de todos los trabajadores de nuestro municipio están a disposición de toda la comunidad. los desafíos que tenemos por delante son muchos. Hemos logrado de a poco poner un municipio de pie que brinde más servicios más obras pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Y la forma de hacer que esta comunidad tenga más oportunidades y que genere más trabajo en un distrito que tiene muchísimas posibilidades de crecimiento y de desarrollo es en conjunto. Así que feliz día a cada trabajador, feliz día a cada trabajadora, muchas gracias por el acompañamiento, sigamos trabajando para tener un distrito cada vez más próspero, con más desarrollo y con más crecimiento que genere cada vez más puestos de trabajo. Muchas, pero muchas gracias.